Hola a toda la banda del mini toy, vamos con una nueva receta Vamos a utilizar acelga, aceite y sal, borroncito colorado, huevo, jamón y queso Como siempre en la descripción les dejo detallados todos los ingredientes Vamos lavando bien todo y cortamos en cubitos el borrón Le sacamos el tallo a la acelga y la cortamos Si no quieren no le sacan, agua hervida, sal y vamos a cocinar esto unos 10 minutitos Mientras tanto batimos el huevo Una vez pasados los 10 minutos retiramos esto y colamos Vamos a mezclar con el huevo que habíamos batido antes para que se integre todo Y condimentamos con sal Un poco de ajo triturado Y pimienta Nuevamente integramos todo y agregamos aceitito Y nuestro chibi Lo vamos acompañando permanentemente para que no se nos quebe ni se nos pegue Y lo compactamos bien Agregamos el queso y el jamón Y con mucho cuidado damos vuelta Tacular Muy fácil la receta Super sana Con una pizca de aceite Y nada más Espero que les haya gustado Les mando un abrazo grande ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias.